¡Hola Polinesios! ¿Cómo están? Yo soy Rafa, bienvenidos a este canal llamado Yuxis y bienvenidos a esta serie llamada Dimension Minecraft. El día de hoy quiero enseñarles nada. No, no es cierto. No tengo nada que enseñarles físicamente, bueno, como construcción, pero sí, como podrán ver, ya instalé un paquete de texturas diferente al que tenía. El que tenía antes era el Faithful, pero lo reemplacé por este porque varios de ustedes me habían puesto en los comentarios que, bueno, pusieron un paquete de texturas mucho más bonito. Yo también estaba de acuerdo con ustedes. Bueno, aprovechando, vean también, recuerdan que teníamos en el centro un cofre, no, teníamos, sí, un cofre grande y teníamos este pequeño hornito. Bueno, ya moví todo para acá y ya todo está ordenado. Aquí tenemos items y recursos, como podrán ver, son estos que están aquí. Y recuerdan también que en el episodio anterior les había dicho que los cangrejos grandotes, que se llaman cangrejo rey, soltaban unas burbujas. Bueno, son estas y esas nos van a permitir hacer armaduras, pero para hacer esa armadura necesitamos, uff, como 200 de esas. Y a ver, vamos a agarrar, denme un segundo, vamos a agarrar un pico y creo que ya es todo. Vamos, este, para hacer una armadura de las de cangrejos se necesitan como 200 de esas porque, uff, pero es muy buena la armadura y también se pueden hacer armas con eso. Aquí tenemos plantas y comida. Por acá tenemos lo que son bloques y minerales bloques, que son los bloques de construcción normales de maica, los bloques que se conocen. Y además los minerales, nos vamos a llevar este mineral de oro porque lo vamos a necesitar. Y aquí, por ejemplo, hay mineral de hierro. Es cuando todavía no se convierten en lingotes. Si fueran lingotes estarían en el cofre... Ay, ¿qué pasa? No podía pasar porque estaba el escarón ahí arriba de mi cabeza. Estarían en el cofre que está ahí en la esquina si ya fueran lingotes, pero como no lo son, ahí están todavía. Aquí tenemos lo que son armas, antorchas y cubetas. Armas no, armaduras, perdón. Y de este lado tenemos el cofre que tiene que ver todo con madera, ya sean estas cosas de madera que vamos a llevarnos esta y cualquier otra cosa de madera que tengamos, ahí lo vamos a colocar. Bueno, vamos a primero hacer esto. No, 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 no. Necesitamos el horno. Primero vamos a colocar en el horno este oro porque lo que vamos a necesitar, se me olvidó sacar de allá, vamos a necesitar también la obsidiana. Porque hoy vamos a comenzar el episodio construyendo nuestro... Sí, aquí están. Obsidiana. Vamos a empezar construyendo nuestro... ¿Cómo se llama? Cofre de experiencia. Porque en el episodio anterior, como recordarán, me mataron y perdimos bastante experiencia. Entonces, no quiero que esto vuelva a suceder. Y por eso les pedí a ustedes en los comentarios que me dijeran si conocían alguna manera de hacer alguna cosa para guardar la experiencia. Y me dijeron de muchos mods. El que yo voy a utilizar se llama ExpChest. O sea, cofre de experiencia en español. Y, a ver, vamos a hacerlo. Esto, si no mal recuerdo, porque chequeé el crafteo antes de comenzar el gameplay. Esto es así. Este se pone acá. No, no, no. Este se pone acá. Se pone aquí uno de oro. Se pone aquí otro de oro. Esto lo dejamos acá. Y acá arriba se pone un cofre. Espero que funcione. Espero que funcione. ¡Sí! Funciona bien. Entonces, vamos a dejar acá esto. Y ahora viene un problema. Porque no sé dónde colocar este cofre de experiencia. Ya que todo está como muy equilibrado. Ya faltaría de este lado allá algo. No sé, dos cosas como aquí. O sea, aquí hay un cofre. Una mesa de crafteo y un horno. De este lado faltarían otros dos objetos. Pero no sé. Como que un cofre de experiencia aquí solo y abandonado. No, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Ustedes me lo pusieron en el episodio anterior. No, en el episodio anterior no. En el episodio. Me parece que desde el primer, segundo episodio. Fue que ustedes me pusieron. Que colocáramos acá arriba todos nuestros cofres de experiencia y nuestra mesa de encantamientos. Y es lo que vamos a hacer. Aquí, recuerdan, es nuestro ático. Es la parte más alta de nuestra casa. Donde tenemos este balcón. ¡Uh! Nuestro puentecito. Donde tenemos este balcón. Y vamos a ver. Uno, dos, tres, cuatro. Lo ponemos aquí. Y aquí. ¡Ay, gira! ¡Ay, qué! Está bien padre. ¡Ah! Pensé que era así normal. Y aquí pondríamos al lado nuestra mesa de encantamiento. Para que se vea todo equilibrado. Y pues bueno, vamos a guardar nuestra experiencia. Vamos a ver esto. ¡Ay, esto está! A ver. Retirar. Conservarse. Retirar. Ok, ya. Si ponemos conservarse. Lo que hace es. Toda la experiencia que teníamos. Si ven la parte de abajo de mi pantalla. Ya no tenemos nada de experiencia. Baja. No tenemos nada de experiencia. Porque toda se ha guardado en el cofre. Entonces. Eso es básicamente lo que hace este mod. Que está muy bueno. Gracias por favor. Gracias por favor. Es perdón. Gracias por ponérmelo en los comentarios. Me pusieron este y varios otros. Estuve checando todos los que me pusieron. Pero al final el que más me convenció. Fue este. Y. ¡Uh! ¿Por qué están las puertas abiertas? Y el día de hoy. Tengo planeado. Que vayamos hacia aquí. Aquí, aquí. Ven en la pantalla que están dos marcadores. Uno dice pueblo paleta. Y el otro no se alcanza a ver. Pero me parece que dice casa chiquita. O mini casa. La verdad no me acuerdo como le puse. Vamos por un poco. Tengo la madera acá. Sí, aquí tengo la madera. Porque vamos a hacer un bote. Aquí, aquí, aquí. Eso. Vamos a hacer dos botes. De hecho. Porque yo siempre que navego en bote. Destruyo un bote para llegar. Y destruyo el otro para regresar. Entonces este. Ahorita vamos a aprovechar para dormir. Porque el viaje que haremos será largo. Y no quiero que nos quedemos como a la mitad ahí atrapados en la noche. Sin saber qué hacer. Que no pasaría. Pero bueno. Prefiero navegar de día que... Ay, me pasé. Ay, me pasé, me pasé. Prefiero navegar de día que de noche. Y pues bueno, polinesios. Vamos a echarnos rápidamente una siesta. Y como les decía. Evalué varios mods que me pusieron para guardar la experiencia. Y este fue el que más me gustó. Si ustedes lo quieren. También les voy a poner en la descripción. Todos los mods que yo utilizo. Ya saben que siempre se los pongo en la descripción. Porque varios de ustedes también me han preguntado. Que qué mods son los que utilizo. Y qué versión. Todo eso. En la descripción de los videos siempre está toda esa información. Hoy la voy a actualizar. Porque voy a agregar este nuevo mod que hemos instalado el día de hoy. Que es el de X-Chest. Y vamos a ir... Ah, no, 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 no. Espérenme. Antes de irnos para allá. Quiero aprovechar para... A ver. Regresamos a la casa. Regresamos, 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 regresamos. Para que nuestro caballo. Si recuerdan unos episodios antes. A ver. Eso se consigue acá en nuestro cofre de ítems y recursos. Necesitamos bolas de slime. Y necesitamos hilo. Teníamos un caballo que habíamos domesticado. Pero no lo habíamos podido montar debido a la falta de... Pues la sillita esta para subirnos al caballo. Que es la que vamos a buscar precisamente en ese pueblo. Porque muchos de ustedes me habían dicho que en el... ¿Cómo se llama? En el... Vamos a ver qué es lo que vamos a dejar. Que no nos vamos... No vamos a dejar esto. La obsidia... No, no, no. Esto ni siquiera va... Ve súper desordenado. El oro sí va aquí. Pero a ver. Nos llevamos estas dos espadas. No, nada más nos llevamos la roja. Me gusta más. Dejamos el hilo. La obsidia no la dejamos en el otro cofre. Y... El slime lo dejamos aquí. Me habían dicho que las sillas de montar se consiguen en las mazmorras. En las cuevas. O también podría encontrarse en algunos pueblos. Espero... A ver, espérenme. Si aquí va. Espero que en este pueblo sí encontremos una silla de montar. Porque si no, no sé qué vamos a hacer. Porque no vamos a poder montar nuestro caballo como lo he querido hacer desde hace bastante tiempo. Si recordarán, ya tiene bastantes episodios que quisimos subirnos al caballo. Pero pues no pudimos. Y a ver. Los caballos están por allá. Ahorita no se alcanza a ver. Pero se va a formar una selva. Y ahí es donde están nuestros caballos. Bueno, teníamos dos. Uno con manchitas y otro totalmente blanco. Espero que el totalmente blanco aún siga ahí. Si no, vamos a agarrar el que tenía manchitas. Que no es como mi favorito. Pero pues... También me gustaba. Creo que ya me perdí. No, no puede ser. Ahí está. Ya se hizo la selva. Ya apareció la selva. Ya apareció la selva. Y vamos rápidamente corriendo hacia allá. Y bueno, también les quiero comentar que el paquete de recursos que estoy utilizando... Perdón. Se llama Deathscape. Deathscape. Esperen. S-C-A-P-E. Soy muy malo de electrónico. ¡Oh! Dios mío. 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 Me caí. Ese es el paquete de recursos porque seguramente muchos me van a preguntar cómo se llama ese... Enderman. Es una araña del Ender. Ven acá. Ven acá. Esto si no le hago nada, no me hace nada. Pero... ¡Oh! No, no, no. No, no. Ya voy a... 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 Pero este... Utilicé este porque... Recuerdan que yo les había comentado que me gustaba el paquete de texturas que se llamaba Sortex Fanbear. Vente caballito. Solamente... Para eso necesitábamos la cuerdilla esta que hemos hecho en nuestra mesa. No, 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 no. Por acá, por acá, por acá, por acá. Vente por acá, vente por acá, porque ahí te vas a caer. Sí. ¿Cómo se llama? Me gusta el de Sortex Fanbear. ¿Qué? ¿Y caballo? Ven acá, ¿por qué te zafaste? No, no, no. ¡Ah! Ven acá. Caballo, 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 caballo. Hay que vigilar muy bien todo el tiempo el caballo. Si se fijan en la pantalla, a la altura donde está mi mano, en la parte derecha, hay un... Hay una cosa, un... Un... Algo color café, que es el lazo, que indica que estamos jalando nuestro caballo. Si en algún momento desaparece, tenemos que voltear, porque eso significa que el caballo, por alguna extraña razón, se soltó. Pero no sé si por alguna extraña razón o yo hice algo mal. Porque, bueno, tiendo a hacer algunas cosas mal con los animales de... Ah, por acá, por acá. Con los animales de Minecraft. Y este caballo primero lo vamos a colocar en donde teníamos... Perdón. En donde teníamos el correr para nuestros cerditos, pero después decidimos que íbamos a ser vegetarianos en esta serie. Y ya no lo utilizamos. Entonces ahí vamos a colocar el caballo, mientras conseguimos una mesa de... Una mesa. Una sillita de montar para poder subirnos a él y tener aventuras diferentes. Ah, pues podemos soltarnos. ¡Uy! ¡No! ¡Oh! No, 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 no. Pensé que sabía... Mejor vente por acá. No quiero soltarte, porque además no sé qué pasa con los lazos cuando ya no... Ya no están jalando el caballo. ¿Ven? Eso. Te soltamos. Dame el lazo. Y vámonos directamente a Pueblo Paleta para ver si hay una sillita de montar. Ahí está nuestro caballito. No sé por qué crece el pasto. Bueno, supongo que debe de crecer el pasto, pero no me gusta que este crece y crece y crece y se la pasa creciendo el pasto. Yo lo puedo y... Vean, esto estaba súper limpio, bonito y ya se... Lleno de pasto. ¡Yiii! Dios mío, casi nos vamos así. Casi nos vamos así. Qué bueno que me di cuenta que no he comido y es porque no podía correr. Y entonces vino a mi mente la voz de todos los polinesios. Rafa come, Rafa come. Y entonces vamos rápidamente por nuestro... Por algo de pan que tenemos acá en nuestro cofre de items. Y... Ah, vamos rápido, rápido, rápido. Aquí está nuestro cofre, cofre de items. Sí, aquí debe de estar. Ah, no, el pan está acá. En alimentos. No, no se llama alimentos. Se llama comida y... Plantas. A ver, vamos a agarrar. Aquí tenemos carne de puerco que fue de nuestro primer episodio. Aquí me encontré... Cuando me puse a ordenar todos los cofres que tenía, me encontré un buen de cosas que... A ver, vamos a aprovechar para comer mientras les cuento. Me encontré un buen de cosas que ya ni siquiera sabía quién me las había dado. Por ejemplo, encontré unas cosas que se llaman verrugas del Nether, me parece. Que son como unas bolitas moradas. No sé en qué momento me las dio no sé quién. Y, pues bueno, ahí están. A ver, llevamos todo lo necesario para Pueblo Paletas. Sí, vamos vacíos totalmente. Solo para agarrar cualquier recurso que sea valioso y que se encuentre por allá. Llevamos nuestra espada, pan, el pico. Ah, yo creo que me hubiera traído un hacha por cualquier cosa. Pero bueno, si se necesitara... ¿Qué es esto morado? Ah, es un cerdito. Si se necesitara, vamos a craftear una allá. Espero que no la necesitemos. Yo creo que nada más iremos rápidamente a buscar por los cofres. La verdad, vi ese polo pero no quise explorarlo. Quise explorarlo con ustedes, polinesios. Y bueno, a ver. Si se fijan, a tres kilómetros más allá está otro marcador que dice casa... No, no se ve todavía. Pero dice casa pequeña o minicasa. No me acuerdo cómo se llama, la verdad. Pero está... Es una casa literalmente de súper chiquitita. Ah, polinesios, voy a aprovechar porque... Denme un segundo. Opciones. Dificultad. Pacífico. ¿Y por qué le pongo en pacífico? Porque el otro día que... No, no se van los animales. Espero que se vayan estos. Es que unas ballenas me están causando problema. El otro día que fui a explorar el... La... Hacia allá donde está Pueblo Paleta. Me encontré unas ballenas y... Se crashó el Minecraft. O sea... Volví a entrar a Minecraft. No arrancaba, se quedaba así como... Todo congelado. Lo cerré, volví a entrar y no se podía. O sea... Llegó un momento en que la pantalla nada más se veía negra. Lo quité. Lo bueno es que tenía el mapa salvado. Lo reinicié y todo. Y cuando volví a meterme al mar. Lo que pasó fue lo mismo. Entonces, espero que no salgan ahora que le he puesto en dificultad pacífico. Porque si no, este Minecraft se va a crashear. Y no sé qué voy a hacer. Entonces, mientras vamos hacia allá. Quería comentarles respecto a lo que escribieron en los comentarios del video anterior. Que el gatito este que encontramos en el Nether no se llama gatito. Ni se llama gato. Como yo le decía. Que se llama Gast. Que no es de ningún modo. Gracias, polinesios, por decírmelo. Y que sí. De hecho, cuando lo matamos. Soltó unas lágrimas. Se llaman lágrimas. No me acuerdo de qué. O lágrimas así nada más. Que no sirven para hacer pociones. Pero, pues, como yo no sabía. No bajamos hasta allá. Además de que estaba súper, súper alto. No bajamos por las lágrimas. Otra cosa que me escribieron en los comentarios. Mucho. No, que no haya ballenas. Que no haya ballenas. No. Si nada más que se queden esos. No ballenas, no ballenas, por favor. Otra cosa que me escribieron mucho en los comentarios. Es que. La piedra brillante. Que yo le decía piedra brillante. Pero yo lo estaba diciendo en español. Porque yo sé que hay muchas personas de España. Que ven los videos. Y, este. No sé como que hayas. En España son medio especiales con el idioma. Y les gusta que todo se diga como debe ser. No les gusta. Ah. Bien. Por eso. Porque yo destruyo los barcos. Precisamente por eso. Déjenme. Ya que salimos del mar. Vamos a opciones y dificultad. Ya lo cambiamos. Perdón. Creo que estaba diciendo. Ah, sí. Yo sé que en España son como muy estrictos. Vamos a robarle aquí. A ver. Esto es trigo. Esto es trigo. Vamos a robarnos esto. Porque también me dijeron ustedes. Que en los pueblos había zanahorias. Había papa. Aquí hay papa. ¿Qué es esto? Hay papa. Otro poco de papa. Bueno. Al final. Vamos a robarles todo. Al final. Ellos van a resembrar. Espero que. Vamos a dejarles una. Porque así sería muy mala onda robando a todas sus papas. Este. Ya ven. Me perdí lo que les está. Uy. Qué padre. Esas escaleras. Está bien organizado el pueblo. Me gusta. Me gusta. Tiene bien. Buen diseño. A ver. ¿Qué es esto? Semillas. Ah. Zanahorias. Uh. Como les decía. Yo sé que los. La gente de España es como muy especial con el idioma. Y no le gusta que. Que digamos. Por ejemplo. Glowstone. O sea. Yo sé que se llama Glowstone. Pero no lo quería decir así en el. En el episodio anterior. De hecho. Creo que sí lo dije. Lo dije. Dije en algún momento Glowstone. Porque. Yo sé que los. 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 Es que no es Glowstone. Bueno. No sé cómo hablen. Pero. No me sale el acento español. La verdad. No me sale el acento español. Y van a decir. Se llama piedra brillante. Pero. Después alguien sí entendió. Lo que yo estaba tratando de decir. Y me corrigió. No es piedra brillante. Por cierto. Es piedra luminosa. Me lo escribió en los comentarios. Nos seguimos robando papa. Y vamos a entrar a esta casita. Ya se está haciendo de noche. Aquí tenemos solamente una mesita de crafteo. Tenemos. Un librero. No hay mucho que. Que explorar. Y. Aprovechando. Creo que ya estamos en este tema. De los. Eh. De los países. Y. Y todo esto. Yo creo que ya con esto de sanar. También yo me quiero llevar así todo. De los señores. Súper mala onda. Ya. Es que es como adictivo estar sacando cosas. Eh. Yo les quería preguntar. A todos los polinesios que no son de México. Por ejemplo. Cuando. Aquí. Ya escucho. Ya escucho cosas. ¿Esto es una puerta? No te pases. ¿Y cómo suben? Por acá. ¿Serán puertas de emergencia? A ver. ¿Será como la puerta trasera? No. ¿Qué? Está super show este pueblo. Lo bueno es que trajimos tablones de roble. Tablones de roble. Como dirían nuestros. Nuestros polinesios españoles. Polinesios de otros países. Yo quería preguntarles. Eh. Ustedes nos entienden. Cuando nosotros hablamos. Como muy mexicanos. Por ejemplo. Luego decimos. Órale. O. Está super padre. ¿Ustedes entienden. Todas esas palabras. Que nosotros decimos. A ver. Estamos aquí en la azotea. Y en las demás azoteas. No. Qué pueblo tan feo. No tiene nada. Bueno. No he explorado las casas. Pero. Pues. Hasta el momento. No me ha dado nada a este pueblo. Más que zanahorias. No te pases. Acabo de ver una cabecita. Lo están atacando. 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 ¿Dónde? 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 ¿Qué pasó? ¿Lo está matando? ¡No! Tengo que ir a su rescate. Tengo que ir a su rescate. Tengo que ir a su rescate. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pujorecito. Ahí hay uno solito afuera. ¿Qué pasó? Están matando a alguien. Y no sé dónde está. A ver. Vamos a sacar este. ¿Qué es esto? Nada. Ah. Una entrada. A ver. Aquí hay aldeanos. Aquí. Ah. No. Sí son como. A ver. Quítate. Uh. Apriendo la luz. Sí son como puertitas traseras. ¿No? Me quieren intercambiar. A ver. ¿Qué quieres? Esmeraldas por esto. ¿Qué es una pizza? No. 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 ¿Se van a meter? ¿Se van a meter? No. Ah. Uh. Muere. Muere. Dios santo. Dios santo. Dios santo. Casi nos matan. Casi nos matan. Y pues bueno. Vamos a seguir aquí. Y vamos a continuar con lo que les estaba diciendo. Esto no tiene salida. Este pueblo está feísimo. Pensé que estaba muy bonito construido. Pero ya vi que no. Es como cualquier otro pueblo feo construido con los pies de los que existen en Minecraft. Y por inicios por favor escriban. Ahí está ese zombie. Ahí está ese zombie tratando de derribar. No hay nada. No se pasen. Por ejemplo eso. No se pasen. Ustedes. O sea. Es algo súper mexicano. No sé si lo entienden en otros países. Por ejemplo. Yo el otro día estaba viendo unos youtubers chilenos que no les entendía nada de lo que decían. Y de hecho tengo unos amigos youtubers de Chile que. La verdad. Cuando. La primera vez que yo les hablé. Me costó. Bueno. ¿Qué es esto? Nada. Me costó muchísimo trabajo entenderles lo que decían. Porque los chilenos hablan muy rápido. Se comen como que. Ah no. Ese es amigo. Se comen como que las palabras. Aquí entramos. A ver. Creo que ya. Ah no. Me caigo. Me caigo. Ahí está. No. No hay nada. Está súper feo este pueblo. A ver. Vamos a subir. 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 ¿Qué es eso? Un esqueleto. ¡Eh! Esos perros. No te pases. Nunca los había visto. Pero no quiero que me ataquen junto con el esqueleto. Sí quiero matarlos. Pero. Ah. ¿Saben a quién se parece al perrito ese que estaba en las cuevas? Pero estos son como de desierto. Vete escarito. Vete. 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 Estos son como de desierto. ¡No! ¡Ya me vio! ¡Ya me vio! ¡Ya me vio! ¡Ya me vio! Sí. Ya me vio. No me vio. No me vio. No me vio. ¡Ah! ¡Zombie! 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 Y bueno. Yo ni termino de platicar lo de los youtubers chilenos. La primera vez que yo los vi, no les entendía nada, nada de lo que decían. Porque se comen como que las letras y hablan rapidísimo. Así como... No entendía nada de lo que decían. Lo único que aprendí de ellos es decir concho madre. Que además creo que es una grosería y no la voy a repetir. ¿Y qué pasa? Ahora están tratando de matar a los... Aquí. Aquí no hemos entrado, creo. Aquí no hemos entrado. Aquí no hemos entrado. Espero que... Espero, 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 espero que haya algo de... Fuera. ¡Uh! Experiencia nueva. Espero que haya algo para nosotros. ¡Ah! Me asustaste. Me asustaste. Me asustaste. Y está súper rota. No se pasen. En este pueblo no hay nada. Te voy a dar un espadazo en la cara. A ver. ¿Qué me puedes intercambiar? No. ¡Ah! No hay nada, nada. Estoy súper cansado de este pueblo feo chiquito. A ver. No. Bueno, básicamente venimos a este pueblo para nada. ¡Ah! Espero explorar en los siguientes episodios más cosas porque me ha... Ah, he quedado muy decepcionado de este pueblo. Espero que no terminemos muertos. Déjenme comer un poco. Porque vamos a atacar esos... ¡Ay no! Se desapareció. Ah no, está el perrito. Ahí está el perrito, ahí está el perrito. Ahí está el perrito. Vamos a atacar a este. Ya viene, viene, viene. Viene, viene, viene. ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Dos perros! ¡Dos perros! ¡Dos perros! ¡Dos perros! ¡Dos perros! ¡Dos perros! ¿Quién explotó? ¿Quién explotó? Un creeper, un creeper, un creeper, un creeper, un creeper, un creeper. ¡No te pases! ¡No te pases! ¡No! ¡Perros! ¡No! 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 Eso me pasa por tratar... Vamos a dormir. Eso me pasa por tratar de hacer otra cosa. Pero bueno, ya ni siquiera vamos a regresar para allá. Solamente perdí una espada. Pues mis armaduras acá abajo tengo más. Y no sé qué otra cosa ya hemos perdido. De hecho nos benefició porque habríamos tenido que darnos toda la vuelta hasta acá en el barquito. Perdimos un barco, perdimos algo de... ¿De qué era lo que teníamos ahí? Vamos a agarrar alguna de nuestras otras espadas. Aquí tengo otra de estas. ¡Oh, ya no tengo moradas! ¿Y qué más perdimos? Me parece que un lazo no perdimos mucho, la verdad. Algunos panes. Ya no tenemos pan. Vamos a comer donas, vamos a comer manzanas. Y pues bueno, polinesios. Hasta aquí vamos a dejar el gameplay del día de hoy. Espero que les haya gustado. Por favor, escríbanme en los comentarios. ¿A qué es esto? Ah, son nuestros amigos. Por favor, escríbanme en los comentarios qué les pareció el video. ¿Qué cosas les gustaría que hiciéramos? Ya saben que necesitamos conocer muchísimas dimensiones porque el mod que tenemos de Divine RPG nos da para crear muchos portales a muchos lugares. Solamente hay que ir consiguiendo los elementos para crear esos portales. Y pues bueno, polinesios, aquí con mi caballo. ¿Cómo estás, pequeñito? ¿No tiene nombre? ¿No le puedo poner nombre? ¡Oh! ¿Me pude subir? Pero no le puedo poner nombre. Shift. Necesitamos esa sillita de montar. Dios mío. Bueno, polinesios, desde aquí, desde mi caballo y con esta casa tan bonita que tenemos... Ay, casi nunca me veo por detrás. Con esta casa tan bonita que tenemos aquí enfrente que ustedes ya no la están viendo. Vamos a voltearnos para que la vean. Nos vamos a despedir. Y espero que les haya gustado, polinesios, el gameplay del día de hoy. Ya saben, escríbanme en sus comentarios todo lo que piensan. También lo que les pregunté es si entienden lo que nosotros decimos cuando hablamos muy mexicano. Y a lo mejor lancen algunas palabras que crean que no voy a entender. Y yo les responderé en los comentarios si sé de qué trata esas palabras. A lo mejor alguien en España me dice, no sabes qué significa muy guay. O está... Sí, creo que es muy guay. Algo así. No me acuerdo cómo dicen. Que es como muy padre para nosotros. Eso es muy padre. Muy... Muy bueno. Entonces, a ver, polinesios de todo el mundo, escríbanme cosas en su español para ver si yo soy bueno sabiendo eso. Y nos vemos en el siguiente episodio, polinesios. ¡Adiós! Nos vemos. No te pases, barril. ¡No te pases! No te pases, 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 no te pases. No sabemos que aquí está el barril. Lo maté ¿de un aromate? ¿Qué me dio? ¿Qué me dio? Ay, no se pasen.